¿Cómo? Para ti mi viejo y para todos los padres en su día Ahora quiero cantarle a mi padre que está viejo Largos años de consejos, él ha sabido brindarme Sus manos llenas de callos, refleja tanto trabajo Siento que es poco lo que hago, en este humilde homenaje Padre tú que has dado tanto, que yo debo agradecerte Rendí el honor a tu nombre, porque feliz quiero verte Hombre de tantos combates, para darme educación Y siento en el corazón, que las gracias devorarte La nieve de la experiencia, tu cabellera pintado En tu rostro se ha logrado, felicidad complacencia De superar la pobreza, por el largo tiempo pasado Hoy me siento muy brilloso, de ver mi madre a tu lado Bendición 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 Lo que queremos decir 365 días son para serlo feliz ¿Para quién? ¿A él? ¿Cómo? ¿A él? ¿A él? A él, a él, a él, a él, a él, a él ¿A él? ¿A él? A ti me hemos querido ¿A él? Te dedico esta canción ¿A él? Por tu cariño esta entrega ¿A él? Te canto de corazón ¿A él? A ti mi viejo querido ¿A él? Al padre Te dedico este homenaje ¿A él? A su papá Hoy queremos en tu día ¿A él? Cantarte felicidades ¿A él? A su papá ¿A él? A él Al padre A su papá Felicidades mi viejo Y para todos los padres En su día Y para todos los padres en su día ¿A él? A él